Dentro de la comisión, que ya nos lo platicaba precisamente la diputada Bentley, el tema de los padres de familia que sufren con este tema del envenenamiento, quizás la palabra más clara que todos entendemos, aunque no es el tecnicismo evidentemente, la situación de poner en contra a los hijos, contra el papá o la mamá, dependiendo quién lo haga, pues ya ha sido legislado. Fue votado hoy y hubo un entusiasmo por parte de muchas familias que sufren estas situaciones, que las viven día con día, que les quita el sueño, el hambre y las ganas de vivir literalmente a muchos y muchos bajacalifornianos. Esas historias también nos cuentan, durante cada semana al menos escuchamos tres o cuatro, muchas de esas, como le decía con el caso de los de acoso sexual, muchas de esas no las va a ver ustedes en noticieros, muchas de esas se convierten en otras gestiones, que es que la gente que requiere la ayuda, bueno, busca esa información y se les brinda. No somos aquí un espacio para hacer escarnio de las historias tristes, cuando representan la oportunidad para otras personas de resolver, se retoman siempre con ese profesionalismo, con ese cuidado de la información, pero, bueno, sabemos que una historia de estas habla por muchas más que están en silencio. Cisco es un adolescente que ha vivido en carne propia las afectaciones que generan los pleitos entre los padres en proceso de divorcio. Ahora lo entiende, pero de niño no lo sabía, porque su papá lo veía pocas veces al año, y lo que era peor, ¿por qué le hablaba tan mal de su propia mamá? Por un lado, mi padre no... Al inicio me procuraba, porque quedó escrito que él tenía por semana, una vez a la semana, que visitarme, y al inicio se iba constantemente. Después de unos meses, dejó de visitarme, y ya fue constante, iba creciendo, y rara vez me visitaba, y cuando me visitaba era una vez al año, máximo dos. Entonces, y cuando me visitaba lo que hacía era darme todo lo que yo pidiera, en base a dulces, juguetes, todo lo que yo quisiera, y por un lado, hacía que me volteara contra mi madre, y me rebelara contra ella. Entonces, y ahora que crezco ya lo entiendo, ¿por qué lo hacía? Entonces, por un lado, sí me lastimó, porque mi padre nunca vivió conmigo, y... Por eso vio con buenos ojos que este jueves la diputada Ana María Vázquez Hernández presentara la propuesta de ley de protección de niños, niñas y adolescentes en el Congreso del Estado, la cual fue aprobada por unanimidad por los diputados locales. Ahora, dice, tiene una herramienta para protegerse, y hace un llamado también a la sociedad, y a los padres de familia, para que eviten tener a los menores como rehenes en sus procesos de divorcio. Por un lado, me dolió porque pudo haber sido diferente. Mi padre pudo haber tomado el rol que le debía de procurarme, y no fue así. Entonces, eso me duele. Yo creo, yo pensaba que era un caso único, pero me doy cuenta ahora que crezco que hay muchos niños, muchos jóvenes actualmente que sufren de eso, sufren de un amor que buscan en el mundo, que buscan afuera, en, la verdad, lugares malos. Yo creo que esto puede ayudar a muchos niños, muchas personas, la verdad. La diputada Eva María Vázquez dijo que esta modificación legal aprobada dará seguridad a los menores cuyos padres están en proceso de divorcio. Y a partir de esto, bueno, ya da una obligatoriedad a los jueces, a los órganos jurisdiccionales, para que desde una etapa muy temprana en los juicios diversos donde hay disputa por los menores, puedan decretar ese derecho de convivencia, y ya no tengan que pasar años para que un niño pueda convivir con ambos padres. Por su parte, Paulina Gutiérrez, quien ha luchado para ver a su pequeña hija, dijo que ahora faltan los centros de convivencia para redondear esta propuesta. Pues es el paso A, de ahí tienen que seguir urgentemente los centros de convivencia familiar supervisados, para que no existan niños rotos, que no pasen años sin que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan convivir con su papá, con su mamá, y claro, que no duren una eternidad ahí, pero es lo que hace falta ahí, vamos por eso. Los padres de familia en proceso de divorcio agradeceron a los diputados la aceptación de estas propuestas y la intención, dijeron, de poder asegurar una mejor vida a sus propios hijos. En contacto informe, aquí están Ibarra Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.